Yo me sentí muy feliz cuando recibí la invitación de Juan Fernando, quien directamente me construyó por el SAT, me hizo partícipe de su iniciativa. Siento que los artistas tenemos esa gran misión de llevar mensajes, porque tenemos la gran bendición de que la gente nos escucha. Y cuando los mensajes los enfocamos en cosas bonitas, positivas, y hoy las construimos, aportamos al país. Y es lindo que Juan Fernando haya tenido la iniciativa de invitar a los otros artistas de países cercanos, de países que han estado muy cerquita de Ecuador, Colombia, somos hermanos. Mi carrera ha estado muy, muy pegada de Ecuador también, así que no tuve ni qué pensarlo. Por la réplica tuvimos que posponer, pero siempre con la voluntad de estar aquí, así que me sentí muy a gusto poniendo mi música al servicio de una causa tan especial. Ecuador me ha acompañado desde el principio de mi carrera, ha escrito conmigo mi historia. Creo que después de Colombia fue el primer país que visité. Aquí dice, conocen mi música desde No te pido flores, todo ese primer álbum Lágrimas Cálidas, y si te digo que a que te tengas caminito, conocen Lágrimas Cálidas. O sea, es un país que realmente, o sea, he gustado mi música conmigo y ha escrito mi historia conmigo, así que le tengo todo el cariño del mundo. Que Dios quiere lo mejor para mí, a veces, cuando te preparas, cuando tienes tus principios, tus valores, actúas correctamente, con respeto por el otro, con respeto por lo que haces, por ti mismo. Simplemente no queda más que darse la bendición, aventurarse, echarse al agua y entregarte a Dios, porque Dios siempre querrá lo mejor para ti, así que sea lo que quiera Dios para mí y estoy feliz.